Hola a todos, les saluda Alex Santiago desde la Feria Internacional del Libro. Vamos a conectarnos con la realidad informativa hasta esta hora y en donde pues un adelanto de lo que tendremos en nuestras próximas emisiones informativas, donde siempre pues el 4 conecta. El Colegio Médico Dominicano vuelve a agresiar su lucha a partir del 4 de septiembre, en el cual quedarán suspendidos a nivel nacional y de forma indefinida todos los servicios selectivos a los pacientes del régimen contributivo que acudan a la red pública. Tendremos en nuestras próximas emisiones a la periodista Gioconda Paulino. Desde el traumatológico Darío Contreras, allí aprovechó para conversar con pacientes en torno a este nuevo llamado a paro por parte de los galenos. Mantenga la sintonía junto a nosotros, recuerde 6 de la tarde y 9 de la noche nuestras emisiones informativas para que siempre esté enterado y para que en todo momento nos acompañe. Les saludamos desde la Feria Internacional del Libro, donde el 4 siempre conecta. Hasta entonces.